Están comiendo cucharadas ¿Te gusta? Mucho, ¿te gusta Uli? ¿Te gusta? Sí No pude ni terminar de prepararlos Que se lo están comiendo cucharadas ¿Toda? Sí Pero a mí me gusta con panza La puta Dale Y la tatatota, la babatota La panzota ¿Cómo? ¿Ya adivinen qué? Me haré todo esto, todo esto y todo Bueno, ¿lo vas a comer? ¡Ey! ¡Chacho! ¡Es por esto! ¡Ay, te ganas de chulo! Dale A verte Yo no te vi comer todavía vos Esperá Presta atención ¡Mmm! ¡Guau! ¡Pi! ¡Mmm! 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 Me encanta ¿Y saben qué están comiendo estos dos hermosuras? Miren Porotos A Duki Amo los sanos que son mis niños Que comen toda, toda la comida Y no Hay nada que le guste Hay poquitas cosas, pero bueno Besito Esperá ¿Qué? Espere Tienen que Hasta que terminemos todo eso Para comer así Pero yo también quiero comer ¿Quién es sal? Le puse Tiene aceitito, vinagre y sal Nada más Mamá Tenemos que rezar primero Muy bien Vamos a rezar Bueno Vamos a apagar esto y vamos a rezar No No apagé ¿Qué? No apagé El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Unos quieren y no pueden Otros pueden y no quieren Nosotros que queremos y podemos Demos gracias a Dios Amén ¡A comer! ¡A comer! Esto ¿Qué es esto? Barato Era ajo Lo herví con ajo El Padre, el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo